que todo el mundo lo veo vamos a ver Te lo juro, Polonía es un malo. Si no vas a manejar el parque para acabar. Pero yo no lo paré, yo iba a la par y él la gasó. Sí, efectivamente, se toma conocimiento que acá por calle 20 de Mayo y Teresa de Calcuta se habría producido un arrebato donde habría una persona lesionada. Rápidamente, simplemente un operativo cerró con el lugar. Se llega donde una de las personas estaría reducida por algunos vecinos y el otro se habría dado la fuga. Así que rápidamente en la zona del jardín residencial fue aprendido el otro individuo. Los dos serían mayores de edad. La damnificada fue golpeada, así que fue asistida por el servicio de emergencia. Pero lo importante es que estos dos individuos, conocidos, sujetos, han sido detenidos. Son conocidos de acá, de la comisaría. El frondoso plantario habría que establecerlo, pero sí son conocidos. Ya ha sido concurrente a la dependencia por algunos ilícitos. Así que bueno, vamos a trabajar en eso y ponerlos a disposición del juez. Y lo importante es que han sido aprendidos es lo más importante. En estos momentos está trabajando el personal policial. Le puedo adelantar que serían dos personas mayores de edad. Hay una moto retenida en la que se conducía este individuo y sería con la que habrían interceptado a la damnificada de apellido Bazán, quien lo hacía con una menor. Ha sufrido algunas lesiones intentándole sacar la cartera, pero bueno, fueron aprendidos rápidamente.